Ustedes saben que yo tengo 40 pasaditos cortitos y me siento muy bien desde que llegué al cuarto piso. Por eso decidí hacer este video para todas las que ya están como yo, cuarentonas y felices, o están a punto de montarse en ese ascensor que las va a hacer parar en el piso 4. Claro. Nos han percatado que las mujeres apenas cumplimos 40 nos ponemos como más radiantes, nos convertimos en personas más seguras de nosotras mismas. ¿Y por qué no les dices que a esa edad nos da presbicia y además las hormonas se empiezan a preparar para la menopausia? Sí, pero precisamente esa es una de las razones por las que nos sube la líbido. Además, a los 40 seguimos sintiéndonos jóvenes, seguimos produciendo células. Y como estamos conscientes de nuestra salud, también nos preocupamos por cuidarla más, tanto emocional como físicamente. Que los 40 son los nuevos 20. ¿Sabías que el cerebro de una mujer después de los 40 es fabuloso? Es que cada año de vida de nosotras actúa como un fertilizante que supone nuevos pensamientos, emociones e intereses. Ajá, háblales del reloj biológico. Bueno, pero es que eso solamente aplica con las mujeres que aún cuando están a puntito de cumplir 40, o ya los cumplieron, no han tenido hijos. Pero es que van a empezar a decirte que eso ya ni hace falta pensarlo porque la ciencia ha avanzado muchísimo. Ok, les explico rápido, porque es que a partir de los 35 ya está comprobado científicamente que nuestros óvulos comienzan a ponerse añosos. A las mujeres que tenemos más de 40 años nos caracteriza la confianza que tenemos en nosotras mismas, porque nos sentimos comodísimas en nuestra propia piel y nuestro espíritu es cómplice de esto. Apenas cumplimos 40 años, las mujeres comenzamos a desarrollar un séptimo sentido que pareciera se les escapa al resto de los mortales. Nos sentimos mucho más seguras de cada decisión que tomamos y un equilibrio perfecto entre lo emocional y lo personal. Precisamente por todo eso, deja de ocultar tu edad y sé feliz con la llegada de los 40, que son los nuevos 20, pero con más experiencia.